... Hoy estamos en Expoagro presentando a Dino. Bueno, Dino es una muy buena noticia para el mercado, es un nuevo insecticida para el control de chinches, el complejo de chinches en soja. Es una buena noticia, primero porque es un nuevo insecticida banda verde para el control de chinches. Esto sabemos que es muy importante, cuidar el medio ambiente, cuidar la persona que está trabajando en el campo, cuidar las zonas periurbanas, sabemos que cada vez es más importante. Bueno, hoy tenemos un nuevo insecticida que es banda verde para el control de chinches. Como siguiente característica, su molécula es Dinotefurán, es una insecticida de la familia de los neonicotinoides y particularmente hace algunas cosas diferentes hasta ahora, hasta los neonicotinoides que conocíamos. Una de las cosas que hace diferente es que este neonicotinoide, Dinotefurán, tiene volteo en adultos y en ninfas de chinches. Esto es una característica muy importante porque hasta ahora los neonicotinoides que teníamos solamente tenían persistencia en ninfas. Este neonicotinoide, Dinotefurán, tiene volteo y tiene una persistencia de por lo menos tres semanas. Así que bueno, creemos que por la característica de persistencia de Dino, la banda toxicológica, banda verde, creemos que va a ser un producto, una herramienta muy importante para los productores de soja, para el control de chinches.